Señores, Yuri vuelve a estar en medio de la controversia, ¿está bien por qué? La están acusando de gordofóbica. ¿Cómo? No digan eso. Gordofóbica. Eso existe. Esto se parece a la productora nuestra, Mariela. Y es que resulta que al parecer la cantante le exigió a sus bailarines que no pueden engordar una libra durante su próxima gira, pues según ella los bailarines son un taco de ojo para las señoras y no deben de tener ni nada, nada de gordura. Absolutamente nada, señores. Entonces nos preocupa un poco que Raúl, señores, no califique para el casting de bailarines de Yuri. Señores, ¿qué injusticia sería eso? Raúl que está loco por bailar. Raúl, ¿qué tenemos que hacer para que Yuri cambie esta regla y pueda estar dando taco de ojos como uno de sus bailarines? Ay, mírales. El gordo volador. Vamos a verlo. El gordo volador. 300 libras. Señores, espérese. Yo no, mira, ahora cada vez que alguien se me da conmigo, yo digo, tú eres gordofóbica. No, mira, ahora cada vez que alguien se me da conmigo, yo digo, tú eres gordofóbica.